Queridos Reyes Magos, este año deseo que me regaléis una Game Boy del Año de la Pera, una hucha para que mis hermanos no me roben el dinero, y por último, me desearía tener unas neuronas para mis hermanos. ¡Merry Christmas! ¡Más! Queridos Reyes Magos, este año encantaría pedir una bolchila del Rayo McQueen, unos cerratos del Rayo McQueen, una Playstation 5 del Rayo McQueen, y por último, el Rayo McQueen. ¡Arriba España! 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 Queridos Reyes Magos, este año no voy a pedir muchas cosas, así que allá vamos. Quiero una batería, quiero una Kalimba, quiero el Pokémon Escarlata y Púrpura, quiero una Play 4, quiero una Game Boy Advance. Queridos Reyes Magos, el día de hoy quiero pedir lo que más he deseado en mi vida. La Paz Mundo... ¡Un doble elefante telépeta de guerra! Queridos Reyes Magos, este año me encantaría pedir un casquito de chamba para mi mascota, un casquito de chamba para mi novia y, por último... ¡Chamba, por favor! ¡Dios! No voy a ver si me han mandado cartas. Bueno, a repartir regalos. Bueno, la Navidad ya empezó. ¡A repartir regalos! ¡Guau! ¡Cuántas cartas me han mandado! ¡A ver quién es esta persona! ¡No, no, 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 no! ¡Todos menos él! ¡Gracias!